Lo que es muy claro, lo que dijo Pérez en conferencia, no hay nada más para agregar. Es muy evidente, estamos con una situación de indignación, pero la expresó él mejor que nadie en una conferencia de prensa, dando la cara en forma individual y diciendo que va a hacer acciones judiciales. En el momento que se esté desarrollando, ¿puede haber una investigación al respecto? ¿Puede dejar el cargo? No como investigación, si él está denunciando. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Es el que va a la justicia. La otra persona no va a la justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes. Pero bueno, la justicia es el camino que ha elegido el senador y el senador confía porque está muy tranquilo.